Inicia Ayuntamiento de Centro Adecuaciones Viales en Ruiz Cortines, a la altura de Pajes Yergo, Villahermosa, Tabasco, a 8 de junio de 2017. Con la finalidad de dar mayor fluidez vehicular, el Ayuntamiento de Centro inició con los trabajos de adecuación vial en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, del Puente Laguna de las Ilusiones a la avenida José Pajes Yergo, en beneficio de 500.000 habitantes. Acompañado de las niñas presidentas por un día, Melissa Mendoza Juárez y Ángel Pérez Maya Paricio. De la Escuela Primaria Maestro Tabasqueño, de la Colonia Magisterial, el edil capitalino recorrió los 150 metros lineales del que constará esta adecuación vial que permitirá ampliar de 3 a 5 carriles el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Esta es una adecuación vial que estamos haciendo para mejorar el tránsito vehicular aquí en la lateral de Ruiz Cortines. Vamos a hacer dos carriles adicionales que van a ayudar muchísimo a liberar el tráfico. Aquí se hace un embudo, asabiró el alcalde. Gaudiano Rovirosa añadió que los dos carriles adicionales se harán de concreto hidráulico en un plazo de 30 días y en donde se invertirán recursos por un monto de 1.352.664 pesos. Posteriormente, guiado por la delegada municipal, Margarita Vázquez Hidalgo, el edil de centro recorrió la Colonia Tamulté en las calles Miguel Hidalgo y Libertad, atendió casa por casa y comercios los requerimientos de servicios urbanos y explicó que deben tener paciencia en tanto llegan los recursos federales solicitados al presidente a la República, luego de la declaratoria de emergencia. A este recorrido de supervisión, para mejorar la calidad de vida de los habitantes atendiendo y dando causa a sus gestiones, acudieron las regidoras Casilda Ruiz Agustín y Violeta Caballero Potenciano.